Estamos con Sergio Grosso y Abelino Antona, que bueno, tienen una invitación para hacernos, muy importante. Sabemos que en este año, completamente diferente, las charlas tan interesantes que se hacen cada año con la licenciada Estela Carvallo, van a ser diferentes, van a ser virtuales, pero bueno, lo importante es que se realicen, así que bueno, no sé cuál de los dos me va a contar y a invitar a toda la gente para que pueda estar conectada a esta charla tan interesante. Bueno, buen día. La invitación queremos hacer no solo para la comunidad, sino para comunidades cercanas y en realidad para todo quien se quiera conectar. En realidad es una charla que se hace todos los años, desde hace 19 años, esta es la 19ª vez consecutiva que se hace la charla de perspectivas climáticas. Siempre la hacemos junto con APAS, inclusive es presencial en el predio de APAS, en el salón de APAS, y este año por el tema que estamos atravesando, el tema del coronavirus y todo el tema de pandemia, estamos obligados a hacerla en formato digital. Ahora Sergio le va a comentar cómo es. Y también por primera vez en la historia la vamos a hacer en directo, junto con Canal 6. Siempre se hacía, se grababa la charla obviamente y se pasaba en algún programa Horizonte Rural o en algún otro programa de agro, en formato diferido, digamos, esta va a ser la primera que se hace en directo. Bueno, siempre tiene altísima concurrencia, de altísimo interés para el sector sobre todo, para el sector agropecuario. Y bueno, nada, esperemos que participe la mayor cantidad de gente posible. Seguramente, seguramente, porque el formato digital también tiene esas ventajas a veces, de que, bueno, se conecta muchísima gente que tal vez no las presenciaba. Bueno, Sergio Grosso me va a contar a través de qué medios, y bueno, cómo es la página de YouTube para todos los interesados. Sí, buenos días. La transmisión, como decía Belino, se va a hacer por dos medios. Bueno, un medio digital que será por el canal de YouTube de Meteosalto. Nosotros ya estamos distribuyendo el enlace por Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, lo vamos a poner también en pantalla en el canal. De cualquier manera, por el buscador se puede encontrar muy fácilmente la página del canal de YouTube de Meteosalto. Esto va a ser la primera transmisión en vivo que se va a hacer desde ese canal. Y bueno, desde ya, que por Canal 6, que nos va a dar una gran llegada a la comunidad y a gente que siempre le gustó saber sobre Estela Carvallo, sobre sus charlas, pero por ahí no concurría, porque por ahí era un ambiente más agropecuario, pero siempre estuvieron interesadas por lo que decía la licenciada. Y bueno, esta vez tienen la oportunidad de verla por televisión, así que bueno, creo que va a ser muy importante. Me parece muy interesante que pueda salir también por Canal 6. Creo que con YouTube le vamos a dar un alcance más regional y por Canal 6 vamos a tener un fuerte impacto local con esta charla. Totalmente. Contame, yo sé que todo el mundo conoce a la licenciada, pero bueno, contame brevemente quién es ella y por qué es tan importante estas charlas que hace cada año, que vos me vas a decir también ya cuántas charlas hace consecutivamente. Nosotros estamos junto con APAS, arrancamos en el 2002 con las charlas de perspectivas agroclimáticas y han sido ininterrumpidas, esta es la número 19. La licenciada Estela Carvallo estuvo prácticamente en todas ellas. Ella formaba parte de, o sea, conducía la parte de clima y agua del INTA Castelar, hoy ya está retirada, pero bueno, lógicamente sigue siendo una gran referencia para todo el sector agropecuario. Diríamos que está entre las tres o cuatro principales referentes del sector en el tema meteorología y climatología. Totalmente. Bueno, Abelino me va a contar un poco, saliendo un poco de la invitación específica a esta charla que es tan importante. Bueno, ¿cómo han transitado el sector esta pandemia? Si sabemos que de alguna u otra forma golpea a todos de diferente forma, en diferentes situaciones. Bueno, queríamos saber cómo han vivido ellos. Bueno, sí, mirá. A ver. El sector agropecuario, por, digamos, pertenecer a la producción primaria, tiene permisos para circular y para poder trabajar, digamos. Entonces, sin querer ha sido un poco la... Digamos, se ha podido trabajar con un montón de complicaciones que sí estuvieron y siguen estando, digamos. Con respecto a lo que es logística, movimiento sobre todo, porque, digamos, uno lo piensa siempre lo local, pero la producción, digamos, está más a nivel regional o más allá de regional. Entonces, cada localidad o cada municipio, cada provincia tiene su restricción al acceso y al movimiento. Entonces, ha sido muy difícil desde ese punto. En todo momento siempre, digamos, hemos estado aprendiendo, estábamos aprendiendo a poder sobrellevarlo en formatos digitales. Las reuniones no son más presenciales, todo digital. A ver, los movimientos de productos, semilla, granos, tiene otro tipo de... Digamos, si bien se mueve de la misma manera, pero tenemos otro tipo de logística. Hay que prever lo diferente. Está todo mucho más acotado. Las empresas, al estar con movimientos, digamos, o con restricciones de producción y demás, tienen otro formato de movimiento a lo que eran habituales. Las empresas también están con el mismo problema que estamos nosotros. Entonces, es todo nuevo para todos. Es todo más trabado. Es todo más lento. Hay que ser previsor. Y, bueno, gracias a Dios lo estamos llevando bien. Sabemos que hay otros rubros que están mucho más complicados porque por ahí no tienen los permisos que sí tiene la producción primaria. Entonces, a nivel local ya se nota, digamos, que hay otro tipo de... Las actividades han caído un montón y la del agro puntualmente no se nota todavía, pero sí se nota por ahí lo que te decía, lo que es falta de logística o por ahí algún tipo de traba, digamos, que de alguna manera se soluciona, pero no ha caído como han caído otras actividades. Totalmente. Con respecto justamente a lo que decíamos de la licenciada Carvallo, que va a dar esta charla de perspectivas climatológicas, sabemos que siempre el factor climatológico es un factor importante para el sector, ¿verdad? Sí, sin duda. Obviamente, todos lo pensamos desde lo local. Queremos que llueva, que haga temperatura en verano, que esté soleado en primavera, que no haya nubes, bueno, obviamente, que no haya huracanes, que no caiga granizo, pero bueno, y todos los que los escuchas, digamos, de la charla, siempre se sitúan en cada punto donde ellos están produciendo, y por ahí hay que abrir un poco la cabeza y hacer un poco de zoom y abstraerse de la imagen que va a mostrar Estela y pensarlo a algo más regional y no tan local. La conferencia de Estela, por lo general, tiene una dinámica de que primero empieza mostrando qué es lo que pasó durante el año con respecto a lo que ella había de alguna manera pronosticado el año anterior, o sea, nos va a mostrar seguramente qué es lo que pasó durante todo el 2019 y lo que va del 2020 versus lo que ella había dicho que iba a pasar en la charla anterior que fue en APAS en agosto del año pasado. Entonces empieza a buscar las correlaciones de lo que dijo en su momento con lo que pasó, nos va a explicar todo eso y va a empezar a mostrar por los modelos de simulación que ella tiene y que ella trabaja qué es lo que puede llegar a pasar de ahora en adelante. Obviamente eso después lleva un ajuste que hay que seguirlo, que necesitamos por ahí... más de lleno con la parte del agro, vamos mirando los reportes que siguen, digamos, no solo nos casamos con la charla de agosto, es re importante ir siguiéndolo, así que desde ese punto está muy bueno. Después ella hace también una... además de lo regional y de lo que puede pasar en la pampa húmeda, por decirlo de alguna manera, hace alguna extrapolación de qué condiciones, digamos, climatológicas, pueden llegar a estar afectando diferentes puntos del agro en otros lugares del globo terráqueo y condiciona eso o lo relaciona con qué puede estar pasando en los mercados y qué es lo que puede estar pasando con diferentes dinámicas de precios que tienen efecto sobre los precios que luego se logran con del grano acá en Argentina, que eso es re importante también seguirlo y escucharlo, así que está, si hubo algún tipo también de, no sé, de siniestro gigantesco como el huracán pasado en el Corn Belt en Estados Unidos que está marcando lo que está pasando con los precios ahora, digamos, eso lo explica muy bien y tiene toda una dinámica o todo un flujo de información que está muy bueno escucharlo y verlo y la forma de presentarlo también es interesante, así que, desde ese punto de vista me parece que, digamos, que independientemente de lo que pase localmente está bueno escuchar lo que pasa a nivel más regional y más global. Totalmente, totalmente, eso es importante, ¿no? Porque a veces, es verdad, como decía Avelino, nos centramos un poco en lo que nos pasa a nosotros o lo que pasa en nuestro país. Sergio Grosso quería preguntarle con respecto justamente a esto que decía Avelino, con respecto a los incendios forestales que se realizan, que se están haciendo en diferentes países, ¿esto afecta también de alguna forma también climatológicamente a nuestro país? Digo, ¿qué pasa con esos incendios que nos asustan un poco? No, son preocupantes normalmente en el lugar donde se producen, pero no tienen una repercusión climatológica con lo que nos puede pasar a nosotros. Particularmente, ahora hay incendios importantes en California que todos los años hay incendios para esta época en California, los de este año son más más grandes que años anteriores, pero no, no tienen una repercusión fundamental sobre lo que puede ser nuestro clima. Básicamente, el clima nuestro lo influyen los océanos Atlántico y Pacífico. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta información, sabemos que no tiene nada que ver con el tema, o sea, tiene que ver, pero no es justamente la idea de la nota, sino que también era específicamente invitar y recordar a todos que pueden justamente en el día de mañana, bueno, ¿a partir de qué hora en YouTube y a partir de qué hora en nuestro canal? A partir de las 20.30 comienza la transmisión por el canal de YouTube de Meteosalto y a partir de las 21 en simultáneo canal 6 y el canal de YouTube de Meteosalto. La disertación va a durar alrededor de una hora, va a haber un breve corte de cuatro minutos donde nosotros vamos a estar organizando las preguntas, las preguntas van a llegar por YouTube y por un número de WhatsApp que vamos a estar poniendo en pantalla y, bueno, los últimos minutos van a ser dedicados a formular esas preguntas a Estela y las respuestas de ella para redondear la jornada. Muy bien, excelente, entonces están todos invitados, a ser parte de esta charla tan importante que, bueno, que en este año por el contexto en el que estamos viviendo es no presencial, ¿sí? Muchísimas gracias a ambos y recordamos que también tenemos la participación importante de APAS, ¿sí? Correcto. Sí, sí, sí. Así es, la organización es del Centro de Ingenieros Agrónomos de Salto junto con APAS. Excelente, señores, muchísimas gracias, que tengan buen día. Buen día, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!